Vamos a hablar de un grabador del siglo XIX. Quizás fue el mejor de los grabadores, un hombre que cambió la medallística moderna. Fue autor de una innumerable cantidad de medallas que es lo que nos ocupa hoy y también es muy conocido acá por los argentinos. Los argentinos de oro, de plata y los cobres. Una persona que llegó a ser uno de los principales diseños que hoy representa a la Argentina. La libertad de Udine es imagen que representa a la nación tanto de adentro como afuera y está en todos lados. Gas del Estado, la ex policía federal la tenía en su logo, las estampillas, está en todos lados. Y tuvimos mucha suerte de que esta persona trabaje para Argentina porque fue, como dije recién, una persona que logró cambiar la forma de hacer medallas, el arte de las medallas. Como le dije fue francés, acá vemos una imagen oficial de la Casa de Moneda de Francia, de él. Como le dije francés, nació en 1810 en París, murió en Francia a la edad de 77 años, en 1887, después de haber dejado un auténtico legado. ¿Qué fue este hombre? Fue un artista completo. Nosotros lo conocimos a través de los argentinos y a los que les gusta o a los que nos gustan las medallas, también de las medallas. Pero también fue pintor, escultor, grabó estampillas, grabó monedas, hizo de todo. Fue un artista completísimo. Obras de este artista están por toda Francia, en los principales museos de Francia. Hay obras, no solamente monedas y medallas, esculturas monumentales. Fue un artista totalmente académico. Estudió en los mejores lugares de Francia. Estudió, ahí pueden ver, en la Academia de Bellas Artes. Y en 1831 se anota, un poco empujado por sus maestros, en el Gran Premio de Roma. ¿Qué es el Gran Premio, o Gran Prix como figura ahí de Roma? Era el premio al que podían aspirar los principales artistas en Francia en esa época. Él lo gana en 1831 y eso le daba la posibilidad de completar sus estudios en la Casa de Estudios más importante de Francia, que no estaba en Francia, estaba en Roma, en la Villa Médici. En la Academia de Arte Francés en Roma. Ahí estaban todos, absolutamente todos los principales artistas, de los cuales él fue alumno. Acá vemos la Villa Médici, que todavía está, es una casa. Hoy, en ese momento, le daba la posibilidad al artista que ganaba el Gran Prix. ¿Cómo? ¿Qué cuelito? Tremenda. Aparte, las obras que han hecho ahí, o sea, lo que hacían los estudiantes ahí eran obras maestras. Imagínense los que salían. Como les decía, todos los principales artistas querían ganar ese premio. No muchos lo ganaban, lo ganaban uno o dos por año en distintas categorías. Escultura, medalla, pintura, grabado. Él lo gana justamente con esta medalla. Edipo explica el enigma de la Esfinge. Esa medalla es la que le da él la posibilidad de llegar a esa casa de arte donde llegaban solamente los mejores. O sea, perdón, la medalla compitió contra Escultura, por ejemplo. No, no, no. Cada artista, o sea, los artistas competían en diversas categorías. Solamente los ganadores de cada categoría iban a estudiar a la escuela. Y estudiaban con los mejores, o sea, estudiaban todo, lo relacionado con el arte suyo, con los mejores artistas de la época. Esta es la escultura previa a la medalla que veíamos recién. Fue un artista que no solamente ganó este premio, ganó muchísimos premios. Participó en numerosísimos salones. Es imposible contar en un ratito todos los premios que tuvo. Medallas de primera clase, de tercera clase. Ahí pueden ver en pantalla algunos de los premios. Y tiene dos premios que también son destacables de mencionar. Hay figura que es caballero de la Legión de Honor en Francia. Es el máximo galardón al que puede llegar un artista en cualquiera de las artes. Pero miren si habrá llegado a ser famoso, conocido e importante este buen señor. Que hoy en día hay una calle en Francia que se llama Audiné. O sea, lleva el nombre, o sea, llegó al punto de tener una calle con su nombre. Trabajó muchísimos años para la casa de moneda de Francia, para la monaia. Grabó para la monaia, grabó estampillas, por supuesto medallas, grabó monedas. ¿Cuál fue el principal diseño? La cabeza de la libertad francesa. Representando a la diosa Ceres, que es, bueno, todos saben que es la agricultura. Representando la abundancia y lo que quería mostrar Francia en ese momento hacia afuera. Vemos la que tienen a su izquierda, es una medalla. La de la derecha es una de las monedas que grabó Audiné. El diseño es exactamente el mismo. Se usó innumerables veces tanto en monedas como en medallas. Acá vamos a hacer un brevísimo repaso por lo que fueron las monedas que grabó y otras obras que grabó este artista. Para Francia grabó monedas en la primera república, en muchísimos valores, entre 1849 y 1851. No grabó para el imperio francés, sí grabó medallas en la época del imperio francés. Y vuelve a grabar monedas para la época de la república moderna. Donde ahí ya no solamente graba en oro y plata, sino que graba también en cobre. Esta, perdón, vamos un poquito más despacio. Vemos algunos de los valores que grabó este buen artista. Grabó también, con el mismo diseño de la libertad francesa de Ceres, una moneda con chinchina francesa. Como les decía, cuando Casa de Moneda quiere comenzar a realizar la moneda única en Argentina, empieza a buscar artistas franceses. Primero contacta a Barré, que era el jefe grabado de la monaie. Barré fallece en ese momento y el director de Casa de Moneda, que estaba en Francia, continúa su búsqueda y se encuentra con Eugène André Oudiné, que iba a grabar, como ya les dije, la libertad argentina. Que es la imagen que nos representa. A la izquierda vemos el detalle, está sacado de la representación del Banco Central. Ahí vemos, como les decía hoy también, la imagen de Eugène se usa como imagen oficial de Argentina, tanto en Banco Central, Policía Federal, Gas del Estado, en estampillas, en un montón de cosas. Uno cuando ve esa imagen, quizás la gente que no está en el tema no lo ubica, pero todos conocen el perfil de la libertad que grabó este artista para Argentina. Todos conocemos los argentinos de oro, los centavos de patacón de plata y los centavos de cobre. Esta imagen nosotros la vamos a ver innumerables veces a través de la historia de la moneda argentina, ya no grabada por Eugène, que Eugène dijimos fallece en 1877. Pero Argentina va a recurrir a la imagen de Eugène, inclusive hasta la monedación actual que está vigente hoy en Argentina. Arriba vemos algunos de los valores de los níqueles de 1880 y pico, perdón, 1898 a 1941. Las monedas de los... Algunas de las monedas de la década del 50 y 60, que también se vuelve a repetir el diseño casi exacto de anverso y reverso. En la década del 70 se vuelve a agravar en varios valores. Lo mismo en la década del 80. Fíjense que se vuelve a repetir un montón de veces a lo largo de la historia argentina, de la historia numismática argentina. Siempre Argentina recurrió... Después del 80 y pico estuvimos casi 20 años sin tener la libertad de Eugène y vuelve en los pesos actuales en tres monedas que conmemoran situaciones del BCRA. Como no puede ser de otra forma, la libertad de Eugène representa al BCRA, a la numismática argentina en general. Seguimos repasando otras obras de este artista. Grabó también, grabó para Francia, muchas estampillas. La primera que se ve a la izquierda es un sello húmedo y es una estampilla de correo. Las demás son estampillas de valor fiscal, para transporte de equipajes, distintos tipos de sellados oficiales franceses, no de correos. Estas tres primeras que vemos acá son durante la época del imperio francés, donde no grabó monedas. Y acá vemos alguna de las esculturas. La que está a la derecha es una escultura que está en una plaza pública en París. Está en un espacio público. La de la izquierda es en un museo. Perdón por la imagen de arriba, que se ve bastante mal. Y son imágenes, o sea, no son esculturas chiquitas, son en general, salvo algunos bustos como este, son esculturas monumentales de tamaños muy grandes. Tiene, por ejemplo, tiene varias museos, varias estatuas en la fachada del Louvre, del Louvre de París. Varios de las estatuas que están en la fachada son de Audiné. Tiene, por ejemplo, dos medallones gigantes en la Cámara de Comercio de París. Y bueno, llegamos a lo que creo que les interesa a los concurrentes hoy, que son las medallas de este buen hombre. Como dije, Edipo explica el enigma de la Esfinge. Es la medalla con la que él comienza el final de su carrera académica. Y también es el principio de su carrera artística. Es quizás una de las más raras medallas que tiene. Creo que hay una sola medalla, con lo cual debe ser una medalla invaluable. Y con esa medalla comienza. Esto, perdón a los que estudian las medallas, no las voy a agrupar de una forma tradicional. Voy a agrupar las medallas en función de, básicamente, su diseño. Para ver los diseños más importantes de este artista, tratando de nuclearlos, medio por diseño, medio por tema, para tratar de agruparlos de alguna forma no tradicional. La cabeza de la libertad francesa, o la diosa Ceres, es el diseño más importante de Oudiné. Arturo, creo que es la colección de Arturo que está afuera. Hay una medalla representándola y es hermosa. Esta medalla tiene más de 30, no recuerdo ahora justo el número exacto, pero tiene más de 30 representaciones. O sea, hizo más de 30 medallas con este diseño. Acá podemos ver dos. La de abajo la puse, porque si se fijan es distinta. Es la misma diosa, es una representación levemente distinta a la general. La de arriba, por supuesto, es la cabeza de seres tradicional, que se usó en medallas y monedas. Como pueden ver, los temas son más que diversos. Exposiciones, concursos hípicos. Tenía muchísima relación con los temas agrícolas Oudiné. Tiene muchísimas medallas hechas para exposiciones agrícolas, salones agrícolas, para una escuela de educación agrícola. También hizo medallas oficiales, como esta que vemos acá. Después vamos a ver alguna más para el Ministerio de Guerra. O sea, premios del Ministerio de Guerra. El perfil era distinto, la de abajo. No. Era el mentón más agrícola. ¿En esta? No. Se dice ahí. No, otra más. Esa, el mentón de abajo, es distinto. Es otro perfil. Es más varonil. Sí, puede ser, pero el diseño es prácticamente igual. Si se fijan en la vincha, tiene la palabra concordia. Y es exactamente el mismo diseño que la otra. La única que sí es... Puede ser que haya alguna leve... Puede ser que, digamos, al hacer el diseño quizás le realició algún cambio. Pero es básicamente el mismo. La única que sí es distinta, con rasgos por ahí más redondeados, sin la vincha que dice concordia, es esta de la Feria Agrícola de Sibray, que es en una etapa bastante tardía de Audinen, en el año 1875. Esa sí es distinta, pero es la misma diosa, tiene la misma representación que la anterior. Pero esta, quizás por ahí por el desgaste de la medalla parece distinta. Habría que analizarlo. Después voy a tratar de superponer una imagen con otra y ver si hay alguna diferencia. ¿Seguimos viendo? O sea, como pueden ver, este diseño lo usó para todo. Y acá cambiamos de diseño. Napoleón trabajó en la Primera República, en el Imperio y para la República Moderna. Obviamente sus diseños fueron distintos en las dos épocas. Durante la época del Imperio, su diseño predominante viene a ser Napoleón III. El emperador, vemos acá... Esta del año 54 de la Batalla de Inca Armand, creo, es para mí una... Sacando lo que es la libertad de Audinen, es uno de los diseños más hermosos que tiene. Tanto el inverso, fíjense el nivel de detalle, como el reverso, son medallas... Esta es quizás la medalla que más me gusta de él. Abajo vemos otra representación. En este caso representa a... Es la inauguración de la tumba de Napoleón I. Y vemos de frente el busto de Napoleón III y atrás el de Napoleón I. Siempre estamos dentro de la época... Fíjense los años... Estamos siempre de la época del Imperio Francés. Seguimos con este buen hombre. Napoleón III, como ven, no tiene tantas representaciones como seres. La diosa Ceres, son más o menos unas 10 medallas que hizo con este diseño. La diosa Ceres, sin contar las monedas, son unos 30. Perdón, el año es 1854. Estas son unas medallas muy chiquitas. Son de este tamaño, más o menos. Y tienen la particularidad de ser octogonales. Oudiní, como todos los artistas de esa época, tendía a realizar sus diseños en forma muy alegórica. Buscaba tanto la diosa Ceres, en este caso la agricultura, a la cual estaba muy ligado en sus medallas. Tiene muchísimas medallas en temas relacionados a la agricultura. Acá vemos una de las alegorías que usa para la agricultura. Este señor, acá, si se fijan, seguimos hablando de medallas de agricultura, ya con otra alegoría. En realidad no es una alegoría, sino que representa a, no me recuerdo el nombre, Olivier de Serrés, que fue uno de los primeros en Francia estudiosos de la agricultura, casi como una ciencia, llevándolo a un nivel profesional. Y fue creador de una de las primeras escuelas agrícolas de Francia, y fue uno de los principales promotores franceses de hace dos siglos atrás, de la agricultura más profesional y no tan artesanal. Acá volvemos a ver a don Napoleón III, y acá ya entramos en un tema que, en Oudiné, es un tema central, que es la Exposición Universal. La Exposición Universal era una feria que se hacía periódicamente en Francia, donde participaban todos los países del mundo. De hecho, Argentina participó en... Varias veces. Varias veces. Estaba por ahí tirado en algún lugar de Francia el pabellón argentino, que era una joya arquitectónica. Todavía está, creo que está abandonado, si no me equivoco. Está en el lugar rural. Ah, ¿lo trajeron acá? No se vea. Sí, está en el último pabellón de atrás, que da hacia los cuarteles. Están pensando en restaurar. Sí, sabía que estaba casi abandonado. Una pena porque es hermoso. Se ve la cúpula en algunas fotos así, en la gráfica se ve la cúpula en la cámara. Sí, ese es el estacionamiento del Isi, se ve en barra. Voy a tratar de ir a conocerlo. Pero igual creo que se perdieron algunas de las estatuas que había rimando. Sí, sí, sí. Lo que sabía que estaba bastante destruido. Que no estaba bien conservado. Pero bueno, les decía, Odiné tuvo una relación muy cercana con estas ferias que hacía Francia. Y en casi todas participó como artista. Vimos antes, cuando hablamos de los premios, en casi todas ganó premios, medallas de primera clase, de tercera clase. Fue un artista muy premiado y sus medallas son de las más conocidas de las exposiciones universales. Creo que Arturo tiene una expuesta afuera, ¿no? ¿Sobre? La exposición universal. Hay cuatro. De la exposición universal. Acá, en casa tengo más. Esa, por ejemplo, la de abajo está. Sí, esa es justamente la que había visto. Si bien utilizaba muchas veces los conocidos diseños de Ceres y de Napoleón III, vemos, por ejemplo, en las medallas de arriba y en el reverso de la de abajo, diseños que eran originales para estas exposiciones. Seguimos con la exposición. Quizás la más conocida, donde Udiné tuvo más éxito, fue esta, que fue la de 1878, donde tuvo varias medallas premiadas. Y, de hecho, la que vemos arriba es la medalla oficial de la exposición. En 1889, ya fallecido, vuelve a participar. Ya había, ya se ve que estaba trabajando bastante tiempo antes en... Esa fue la exposición más importante de París, porque en esa exposición se inaugura la Torre Eiffel. Exacto. Si ven en el diseño de la medalla, está la Torre. Una pregunta, está un poco... Sí, señor. El sistema de diseño era empezar con el trato escultórico, después pasar y demás, ¿no? A lo tradicional de siempre. Sí, sí, a ver. Un artista muy tradicional, con técnicas muy tradicionales, lo que cambió fue la forma, digamos, artística de representar las cosas. Sí, me dan un segundo. Cuando vimos la medalla con la que ganó el gran premio, estaba mostrado el plato escultórico. Bueno, se me perdió la viñeta. Bueno, ahora buscamos de vuelta cómo ponerlo en diapositiva. Este es el plato, lo que me preguntabas vos recién, Andrés, es el plato escultórico de la medalla. Si te fijas, obviamente es el anverso de la medalla. La imagen no es la mejor.